Bueno, Capitán Man, antes de que tu chaval se lleve una zotaina, ¿quieres tarta? Nadie quiere tu dichosa tarta. Estás acabado. Cuidado, Kid. ¿Por qué? Yo soy el que lleva el arma guay en la muñeca. Así que... Por eso. ¡Busca, perrito! Un poco de respeto. Me aburro. Y ahora, viejo amigo, tengo un regalo para ti. ¿Qué es eso? ¿Una caja rara con una manguera en el fondo? ¿Por qué no te lo enseño? No. No, no, Drex. No lo hagas, Drex. No, en serio. Ya lo tengo. ¡Drex! ¡Déjame entrar! ¡Déjalo en paz! ¡Drex! ¿Qué ha pasado, Drex? ¡Déjame entrar! ¡Espera! ¡Tenemos un cliente! ¡Capitán Man! ¡Capitán Man! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Estás bien? ¡No! ¡No veo! ¡Ayúdame a quitarme esta cosa! ¡Kid! ¡Kid, que ocurre! Oye, ¿esto va la cosa bien? No, la verdad. Ya. ¡Kid, tienes que salir de aquí! Eso quiero. ¡No te preocupes por mí! No lo haré. ¡Huye, sal de aquí! De acuerdo. ¡Es una orden! ¡La cumpliré en cuanto pueda! ¡Eh! ¿Qué ocurre ahí dentro? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Eh, Drex! Parece que vas a volver a la cárcel. ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Es Drex! Se supone que deberías perseguirlos. ¡Dale, Epitanger! ¡Sí! ¡Dale, Epitanger! ¡Dale, Epitanger! ¡Ya has oído! ¡Dale, Epitanger! ¡No! ¡Esta señora acaba de tirar a King James! ¡Esta cuba llena de masa de mil tochos! ¿Qué? ¿Dónde está King? Me temo que ando un poco empanado y dolorido ahora mismo ¿Qué quieres decir? ¿Es literal o es un juego de palabras? ¿Dónde está el tren? ¡Dren! Bueno, no la tomes con esa mesa ¡Kid Angel! ¡Kid! ¡Kid Angel! Ha salido corriendo por la puerta ¡Espera, Kid! ¡Ya voy! No, no es por aquí ¿Dónde está la salida? ¡Es por aquí! ¡Estoy saliendo! ¿Hola? Estoy súper pegajoso Necesito papel de cocina ¡Suscríbete al canal!